A continuación la intervención de Santiago Rivas con uno de los temas candidatos para los Puros Criollos 4. Parece mentira, pero en este país lleno de personajes macabros, la gente sigue temiéndole a la patasola, al moán, a la llorona, a las candilejas. Puede que usted sea gente de bien el tema a los zombies y a los vampiros sexys, pero nosotros postulamos a nuestros mitos y leyendas como uno de los temas para la cuarta temporada de Los Puros Criollos. Así que entre a cenacolombia.tv diagonal criollos y vote. Realiza tu voto criollo y elige tus ocho temas para la cuarta temporada de Los Puros Criollos. El anterior fue un mensaje de publicidad criolla pagada.